Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a jugar una partida de compañero con las nuevas skins Así que vamos al lío Empezamos con esta maravillosa USP Me he comprado las skins de color rosa que me faltaban, la M4 y la USP Y como sabéis tengo las rojas y la Glock también me la he comprado Así que venga, vamos al lío, vamos a dar la cañita Mi compañero está muy agro, así que entiendo Tienen que venir por aquí, matamos al primero Vale, me ha calentado, estoy a uno de vida Y yo creo que si hago este movimiento me ha visto, ¿no? ¡Ahí lo tenemos! Y estrenamos este USP Que he de decir que no es mi favorita Por ejemplo la kill con firme también me flipa, creo que es mejor Pero no está tampoco nada mal Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda Si utilizas mi link que está en la descripción Podréis reclamar 5 dólares utilizando el código black A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito Que se añade al porcentaje que os da la página Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Ok, mi idea es utilizar solo armas de esta caja, ¿vale? Bueno, estos están jugando el Major Mírale Con dos Beagles Pues esta te la has llevado, Titán Pues esta la has llevado, Titán Y esa creo que... No sé si le he dado... Pues voy a ir a por ti, me la pela ¡Ah! ¡Me intento acuchillar! ¡Qué flipada, ¿no? Toma Turno de probar La M4-1-S Es el último arma que me faltaba De la geminte, lo saben al menos Y está muy god Creo que ya le tocará ir a por el otro, ¿no? Vamos a ver Así con la luz Es increíble, ¿eh? Además me recuerda a la Black Lotus No sé si alguno de vosotros ha jugado Magic Pero es como el arma más... Más cara, ¿no? Vale, matamos al primero Madre mía Oh, juro por Dios que no estoy chiteando, ¿eh? Bro, why are you smurfing? Is that fun for you? Pero, pero, ¿qué fun? Vale Se hace mi compañero, bre Se va mi skin, por supuesto Ay, 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 ay Vamos a ver qué look tiene la Zeus Qué locura, tío Qué locura Vale, voy a hacer una cosa Voy a intentar morir, ¿vale? Voy a hacer todo para morir esta Y que se meta en alguna ronda Es que no sé dónde están Estoy cagado Vamos a confiar en mi compañero Bueno, ahí se lo matamos Y el otro está en medio, ¿no? Oh, oh No creo, no Es impasible 20 segundos No creo Oh, oh Pero, tío Pero, ¿cómo no me matas? Pero, sí, pero, ¿cómo no me matas? Take it, my friend Ahora lo que voy a utilizar es Esta maravilla Esta 3Factory News, chicos y chicas A ver Si merece tanto la pena No sé si jugarles agro Por primera vez Bueno ¡Ese es el estreno del AWP! ¡No me puto jodas! ¿Te imaginas que lo haces? En ti, my friend En ti Casi, casi, casi Me gustaría jugar con el AWP Tiene una ronda más Pero, ¿qué hago? Juego con esto Y esto Me debería dar para AWP, ¿no? 2.300 Y me da para AWP Voy a jugar aquí Voy a jugar con el taser Y ya está ¡Espera! Quiero tasear a alguien Está Bonita de cojones Hay que reconocerlo Yo creo que si entran por mi derecha Les oigo Esto está con Aran, ¿no? Buah Te voy a tasear ¡Oh! Dios, soy muy malo con el taser Me estoy dando cuenta Que soy tremendamente malo, eh ¿El taser en mi vida? ¿Lo habré usado? En todo lo que llevo de juego, eh ¿Cinco veces? Es que no me atrevo a decir Ni que llevo 10 kills con el taser, eh Vamos a probar ahora con el AWP De una posición más cagona A ver si me piquean Tienen AWP, ¿no? Como hemos visto en la ronda anterior Y bueno Han muerto dos veces seguidas ¡Hostias! Eso es una putada Tengo que aislar duelos Me caen los pies, tío Oye Nada, estoy muerto Es que ¿Por qué de repente Del peor equipo del mundo Son el mejor? Bueno Lo veremos en ataque La verdad es que me he confiado bastante Tengo que remontar, chicos Con esta acá Qué bonita es, cabrón Es muy bonita Ya quiero probar con vosotros Vale A ver si no la liamos Hemos empezado volando Vamos para arriba Creo que es lo mejor Es la mejor decisión Ir para arriba Por cierto Me he comprado la Glock Pero no tenía más dinero ¿Qué tal va a tener el Skarrel? Al menos espero que Que apreciéis Si merece la pena o no Estoy ciego A meter ahí Vale, bien Oye Importante que no me dé Body shot La estoy trolleando yo solo La estoy trolleando yo solo Vamos a usar el AK Todo esto es para diseñar más el AK Chavales Es contenido Ya me conocéis Y también para que nos lleguemos A los 10 minutos Vale Pues voy a ir con la Glock La verdad Quiero comprar el AK En la siguiente ronda Normalmente compañeros Se suele forzar todo el rato Pero yo no lo quiero hacer Y si no le cogemos el AK Aquí al Titán O el AK que dio la Mac Vale Buah Que tiene escopeta Tú Que tiene escopeta Tú que me está calentando Oye Lo de que la XM sea un francotirador Estoy a 30 Pero no tengo nada Tío Le mato yo Bobito Le matamos Oye Iro Te la has currado Enhorabuena Te la has currado Pero ahora vamos a lo mío Mamma mía Qué ganas tenía de esto Chavales Es que es muy 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 bonita Vale Ahora sí que me voy a encender Ahora ya Full Disrespect Quiero meterles una bala ¿Dónde estáis? Ven aquí Titán Venga va Ya está Ya ha acabado Lo que era yo de buena onda ¿Dónde está el otro? Ahí te tengo Hátelo por favor ¡Vámonos! Dig me hay que me hay que Víjame 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 Matamos una Majónelaka Y tengo Claro Si perdemos Tengo para WP Y si ganamos Tengo para WP Perfecto Vale Vamos para medio Payón eh Ahora estoy He empezado 9-0 Y uff Hostia Si eres amigo o enemigo Vale Bueno Bueno Conseguimos chicos y chicas La segunda kill Y ahora es el turno de Take my kill my friend No, no, no No, 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 no Va Va, te va por culo Whatever you want I go by WP Tengo que ir a WP Porque no me puedo ir de aquí Sin ir a aquí a la WP ¿Cómo gano esto sin que ir a la WP? Voy a ser un puto meme andante Vale, vamos Vamos a salir, va Vamos a ir a la WP Vamos que tiene utilidad ¡Eh! ¡Pero que no tengo el acromático! Si está puesta La he marcado en favorito Soy un trozo de mierda Soy un trozo de mierda Ahora tengo que usar el AK Me gusta el AK Ay, un inútil de la hostia, tío Vale, vale Tenemos Tenemos margen de maniobra Claro, si está en favorita Claro, no se van cambiando las AWP Estufa Vamos ya con la Tech Nine Y lo ganamos con el AK Que se yo Pero puede que hayan cogido mi AWP, tío Me la pela Me la pela Me la pela Voy para CT Me la va a pelar ¡No! El cono de mierda Vale Bien, bien, bien La hora ¡Ah! Ya Quiero ganar Con un 69 Bonito número Y nos despedimos, chavales No va a haber primera kill Del AWP cañón cromado, tío ¡Qué cabrón! Vale Sinceramente Creo que voy a ir por arriba Igual la bomba Vale Igual la bomba Esta gente Creo que va a jugar Súper pasiva Dudo que estén por aquí No, no te vengas conmigo, titán Vale, están jugando Hiper defensivo El problema es que si no le hacemos un sandwich Vale Vaya timing no has tenido No piques Y conseguimos Ahora sí que sí La última kill GG ¡Uf! La verdad es que tengo sentimientos encontrados Chavales Porque no hemos conseguido la kill Con el AWP cañón cromado Pero bueno No nos da ni de coña para el paquetito No Habrá que probar suerte la próxima vez Nos dejan en águila laurele maestro Y con esto chicos y chicas Me despido por el vídeo del día de hoy Deseando que al menos os hayáis echado unas risas Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra skin favorita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!